El momento se presta pa' que suba la marea La nave va pa' arriba y no tiene correa que detenga la bola La sangre que brota, ahora ponte listo que ya tienes bronca Pues solo déjate llevar, olvídate del baile tradicional Solo muévete de verdad hasta dispararte Y hablar, mujer, aún me quieres perdonar Ese puñal lo traigo adentro de mi corazón Y si no sale ya empezará a desangrar y te dirá adiós Entro muy dentro como un implante Incrustado en mi interior Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí Desde las sombras novilas, sombras y novilus Si hace falta que le mire a los ojos Te miraré ya voy, creo que es tiempo Me despierto en el alba soñando no sé qué Desayuno con lluvia y te recuerdo en el café Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad Con una ropa fina y con cara de galán Mirando a todas las chicas pasar frente a mí Pero eso es imposible, yo nunca estoy allí ¡Ay, qué dolor! 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 ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Suscríbete al canal!